Gente, en este vídeo vamos a hablar de una extraña noticia sobre Leo Messi que se ha revelado hoy mismo. Vamos a ver qué crack del Barça quiere el Milan para esta temporada. Vamos a ver qué hará el Barça con Coutinho, si traspasarlo o darle otra oportunidad. Vamos a hablar también del fichaje que quieren y que están buscando tanto Laporta como Koeman en el Barcelona. Y vamos a ver qué ha cambiado entre el actual Barça y el de la derrota por 2 a 8 en Champions. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué le pasó a Messi el último día en Camp Barça. El número y el nombre de Leo Messi ya no están en la taquilla del vestuario del Barcelona. El día de la despedida del argentino en el Camp Nou, el rosarino aprovechó para bajar al vestuario y recoger las cosas que todavía tenía dentro. Pero pensando que seguiría en la entidad azulgrana una temporada más, Leo se dejó objetos en su taquilla antes del verano. Por eso el pasado 8 de agosto bajó y recogió algunas de las cosas que le quedaban, pero no todas. Como señala el diario Ash, se vio obligado a dejar algunas cosas como el premio que recibió al mejor jugador del Gamper en 2018, ya que era más voluminoso de lo previsto. La pregunta ahora es, ¿qué hará Messi con el trofeo? Tal vez mande a alguien a Barcelona a recogerlo o puede que decida dejarlo en el vestuario culé como una reliquia suya. Por tanto, esta es la extraña noticia de Leo Messi. Vamos ahora a hablar de las dudas que hay en Camp Barça en torno a la figura de Philippe Coutinho. Ronald Koeman aún no tiene clara cuál será su plantilla para la temporada 21-22. Algunos de los jugadores que ahora mismo están a sus órdenes aún podrían salir a lo largo del mes. Philippe Coutinho es uno de los jugadores del Barcelona con un futuro incierto. Su contrato alcanza hasta 2023, pero la entidad azulgrana no tendría claro qué hacer con él. Una de las opciones que medita el Barça es la de intercambiar a Coutinho por Aubameyang con el Arsenal. Lo comentamos en un vídeo anterior. Según Sport, ambos clubes trabajan en esa línea. Las negociaciones ya estarían en marcha. El club azulgrana vería viable ese trueque. Aubameyang, por su parte, estaría deseoso de salir del Arsenal. Y qué mejor que probar suerte en todo un grande como el FC Barcelona. Coutinho asegura al rotativo de Barcelona que escuchará la oferta que tenga que hacerle el Arsenal. Según Sport, estos días serán claves para decidir el futuro del brasileño. A lo largo de esta semana se determinará si es factible o no esta operación. Pero marca no lo termina de ver tan claro. Asegura este otro medio que el Barça ya ha tomado una decisión. Se quedará con Coutinho. Niega además que haya habido oferta alguna de ningún equipo por los servicios del ex del Liverpool. De ahí que hayan optado por darle otra oportunidad. Quedan unos 13 días para que el mercado acabe. Y Coutinho, independientemente de si se va al Arsenal o si sigue en el Barcelona, no va a tener precisamente una recta final tranquila. Por tanto, así están las cosas con Coutinho en Camp Barça a día de hoy. Vamos ahora a hablar de Miralem Pjanic. Y es que puede tener nuevo destino en la Serie A. La salida del Bosnio es uno de los grandes objetivos que se ha marcado la dirección deportiva del FC Barcelona. En estos 14 días que restan de mercado de fichajes. Teniendo que buscar como sea un destino para el centrocampista de 31 años. Que un año después de llegar al Camp Nou procedente de la Juventus de Turín. Pudo tener la oportunidad hasta hace unos días de regresar a la Vecchia Señora por petición de Massimiliano Alegri. Sin embargo, el reciente fichaje de Manuel Locatelli ha cambiado por completo el escenario de Pjanic. Hasta el punto que el jugador bosnio no sabe dónde jugará esta temporada que acaba de comenzar. Saliendo a la luz un nuevo posible destino como es San Siro. Donde el Milan ya se ha planteado lanzar una oferta para hacerse con los servicios del jugador que dirige Rona Koeman. En un movimiento que vendría dado en una operación por la cual el club rossonero intentaría un préstamo con opción de compra. Que el Barcelona podría valorar aceptar. El alto salario de Miral en Pjanic. El cual asciende a 16 millones de euros por temporada. Es el gran escollo que encuentran todos los equipos para hacerse con Pjanic. Ya que una cesión conlleva hacerse cargo de esa ficha tan alta. Siendo ese el punto donde chocan tanto Milan como Barcelona para llegar a un acuerdo. Y que Pjanic pueda poner fin así a una etapa en el Camp Nou. Que desde luego no ha salido tal y como se esperaba. Ya sea porque Koeman no ha contado con él. O porque económicamente no es viable que siga en Camp Barça. Vamos ahora a hablar del fichaje que están entre Koeman y Laporta planificando de cara a esta temporada. A falta de poco más de 10 días para finalizar el mercado de verano. Los despachos del Barcelona siguen planificando la plantilla de la temporada 29-22. Con algunos nombres sobre la mesa para terminar de darle forma al equipo de Koeman. Que sigue en la misma línea de Laporta en cuanto a los fichajes de la próxima temporada. Con cada zona casi cubierta siguen estando pendientes algunos detalles. Que den más profundidad que calidad al equipo. Ya que la alineación titular está más que memorizada. Y solo queda la duda de Agüero y Ansu Fati. Ya que Griezmann parece inamovible. Memphis llegó enchufado y Brad White está afilado. El lateral izquierdo no está del todo definido en cuanto al suplente. Jordi Alba es más que titular para Koeman. Y a pesar de la buena pretemporada de Valdé. El técnico sigue estando por la disposición de incluir una alternativa de mayor experiencia y recorrido. Aunque la polivalencia de Dest también puede tener un papel importante. Pero si algo está casi en el disparadero. Es la incorporación de un delantero goleador. Brad White está bien. Pero no termina de ser del agrado del club y entrenador. Agüero no es un killer precisamente. Y no hay otro atacante que tenga un dominio del área tajante como para cerrar la puerta. Las salidas de Pianich y Umtiti podrían dar espacio a la llegada de ese 9. Lo mismo que Coutinho. Que tendría la llave para un trueque en el Caubameyang. Estaría fichando como culé. Y así ocupar el espacio que busca llenar Koeman en su esquema. El salario del brasileño sigue siendo uno de los principales problemas. Rafa Mir es otro de los nombres que se incluyen en la posible lista. Pero el Atlético y el Sevilla parecen estar más cerca que cualquier otro club. Para que el jugador regrese a España. Fuera de esta opción el mercado no permite pensar en otro jugador de peso que pueda llegar al Camp Nou. Por tanto chicos. Últimos detalles son los que le falta a la plantilla del Barça para esta temporada. Vamos ahora a hablar de las diferencias que hay entre aquel Barça que perdió 2-8 en Champions contra el Bayern. Y el actual de esta temporada 21-22. Un 14 de agosto. Es decir, hace poco más de un año. El Barça era protagonista de uno de sus mayores naufragios en la historia reciente del conjunto culé. Ese día fueron masacrados por el Bayern de Múnich con un contundente 2-8. En un compromiso correspondiente a los cuartos de final de la edición de 2020 de la UEFA Champions League. Instancia que se jugó a partido único en Lisboa, Portugal. Tras el largo parón que sufrió la competición debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Ese episodio detonó la salida del delantero uruguayo Luis Suárez. Y el chileno mediocampista Arturo Vidal. Dos de los jugadores más cercanos en la plantilla del cuadro culé del argentino Leo Messi. Quien semanas más tarde mandaría un burofax a la anterior presidente del Barça, Josep María Bartomeu. Solicitándole que lo dejara ir. Pero este no aceptó. La negativa del ex mandamás de los azulgranas. Activó una novela que se prolongó cerca de un mes hasta que la pulga se retractó de su decisión y optó continuar hasta el verano de 2021. Sorprende que la mayoría de los jugadores que saltaron al campo ese día continuan formando parte de la primera plantilla del Barça. Para ese encuentro salieron con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Arturo Vidal, Messi y Suárez. De todos estos tan solo 4 futbolistas han salido del club. Vidal, Suárez, Semedo y Messi. Sin embargo, pareciera que han pasado muchos años y no es cierto. Pese al refrescamiento tras la llegada en el presente verano del defensor Eric García. El argentino Agüero, el delantero neerlandés Memphis Depay, además del lateral brasileño Emerson Royal a la sangre nueva. Hay que contar también el auge de Pedro González, uno de los activos más utilizados durante la era de Ronald Koeman. Del último partido del Barça en el debut por la Liga Santander ante la Real Sociedad, 4 de los que estuvieron en Lisboa fueron titulares el pasado domingo. Piqué, Alba, Busquets y De Jong, mientras que Lenglet y Sergio Roberto salieron desde el banquillo. La excepción fue el portero alemán Ter Stegen, quien de no estar lesionado con seguridad partía en el once titular. Otros que todavía están vinculados al cuadro culé pero que se quedaron sentados en el Estadio de Aluz fueron Dembélé, Ricky Fuch, Iñaki Peña, Neto Murara y Ronald Araujo. Por tanto, estos son los cambios en solo un año. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!